¿Qué onda chicos? Me da gusto que sigas ahí, mirando esa serie de videos que te va a ayudar a quedar dentro de la universidad. Vamos con el reactivo número 48 de la guía del UNAM, el reactivo del área número 4, ¿ok? Vamos a resolverlo, vamos a leer primero de qué trata este problema. Nos dice, obtén el dominio y el rango de la siguiente función, Y es igual a menos 5 y eso se divide entre menos raíz de X más 2. Tenemos que encontrar entonces, ¿qué cosa? El dominio y el rango. Tienes que saber primero, pues, ¿qué es eso? Muy bien, vamos a definir lo que es el dominio y el rango. El dominio, chicos, va a ser los valores que pueda tomar X y el rango van a ser los valores que puede tomar Y, ¿ok? Vamos a mirar, observar esta función. Si te das cuenta, en la parte de abajo tenemos una raíz cuadrada, ¿sí o no? Y la X está en la parte de abajo. Como la X está en la parte de abajo, tienes que saber algo muy importante. No va a poder tomar valores de 0. ¿Por qué no va a poder tomar valores de 0? Porque un número entre 0 va a ser mat-error, ¿ok? Va a ser infinito. Por lo tanto, se va a crear ahí una asíntota. No va a tomar valores cuando X valga 0. Y también es muy importante que sepas que dentro de la raíz cuadrada no se pueden considerar números negativos. Entonces, vamos a igualar eso que está en la parte de abajo a 0 para saber cuáles son los valores que podemos tomar. Muy bien. Entonces, sería X más 2. No lo vamos a igualar a 0. Lo vamos a definir. Vamos a indicarles. ¿Sabes qué? Puedes tomar valores mayores que 0. ¿Por qué no 0? Porque si elegimos el 0, entonces nos daría un número entre 0. Y eso es infinito, chicos. Ahí se crea una asíntota. Vamos entonces a ver qué rollo con este problema. X va a ser mayor y este 2 que está ahí sumando pasaría restando, menos 2. Eso significa que el dominio puede ser mayor que menos 2. Por lo tanto, el dominio sería desde menos 2, sin tocarlo, ¿ok? No puede ser 2. Va a ser mayor que menos 2. Hasta infinito. Vamos ahora con el rango. El rango, recuerda, que son los valores que puede tomar Y. Muy bien. ¿Cuáles valores va a poder tomar Y? Ahorita vamos a despejar esa Y para poder saber cuáles son esos valores. Muy bien. Ahora, observa con atención. Tenemos aquí la función, ¿sí o no? Vamos a pasar este menos raíz de X más 2. Lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad. Como está dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando. Perfecto. Nos quedaría Y que multiplica a menos raíz de X más 2. Y eso va a ser igual a menos 5. Observa. ¿Por qué rayos está haciendo eso, profe? Porque para poder determinar el rango, necesitas saber qué valores son los que puede tomar Y. Muy bien. Entonces, este Y que está ahí multiplicando, pasaría dividiendo. Por lo tanto, menos raíz de X más 2 va a ser igual a menos 5 entre Y. Observa con atención. Ya tenemos despejado Y, ¿sí o no? Bueno, ¿qué valores podrá tomar ahí Y? Si te das cuenta, no puede tomar 0 porque está en la parte de abajo. ¿Ok? Está en la parte de abajo, por lo tanto, no puede tomar 0. Los valores que puede tomar Y no van a ser 0. ¿Ok? Entonces, los valores van a ser Y va a ser mayor que 0. Mayor que 0. No puede tomar 0. Y no va a poder tomar menos 1, ni menos 2, ni menos 3. Te voy a decir por qué. Si tú sustituyes acá los valores que ya despejamos ahorita, que podría ser el menos 2, te vas a dar cuenta de algo. Menos 5 entre menos raíz cuadrada. El menos 2 no se puede tomar. Menos 2 no se puede tomar. Vamos a agarrar 1 antes, que sería el menos 1 más 2. Si observas con atención, te vas a dar cuenta de algo. Si seguimos haciendo este rollo, nos va a quedar menos 5 entre menos la raíz cuadrada de 1. Menos entre menos nos daría más. Por lo tanto, Y va a tomar puros valores positivos. Por eso mismo es que se dice que X va a ser mayor que 0. Muy bien. Entonces, ya encontramos la respuesta correcta, chicos. La respuesta correcta sería el inciso A. Muy bien. Y así de sencillo es como resolvimos este problema. Recuerda que si quieres seguir practicando esta parte del dominio y del rango, en la parte de abajo te voy a dejar un link para que puedas visitar más videos que tenemos preparados para ti, para que tú quedes dentro de la universidad. Espero tengas una excelente tarde. No olvides darle like, suscribirte y sobre todo compartir a tus compañeros para que esta comunidad siga creciendo. Nos vemos a la próxima, chicos. ¡Suscríbete! 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 Gracias.